Música Estamos en su programa Punto Final Amigos, estábamos hablando al final del primer corte que tenemos realmente una crisis hay una crisis de credibilidad hay una crisis de corrupción enorme pero espantosa por primera vez se han destapado los grandes temas de la corrupción a altos niveles de gobierno que no se han aclarado hay que decirlo tenemos problemas no aclarados por ejemplo el día de hoy que es el día 6 de junio pues tenemos por ejemplo el tema de 6 años se cumplen del incendio de la guardería ABC en donde 49 criaturas mueren calcinadas por un asesinato que yo digo un asesinato de corrupción y de complicidades entre quien y quien entre los funcionarios del seguro social en su momento que dieron todas las autorizaciones pero a través de esas autorizaciones son problemas dadas a un familiar del expresidente Felipe Calderón primo o primos de su señora esposa y por esta razón siguen en impunidad y tenemos impunidades y tenemos problemas 53 millones de mexicanos en la miseria 25 en la miseria más extrema los ninis aumentando porque tenemos no solamente los ninis como jóvenes sino también los ninis en el gobierno que no nos dejan ni trabajar ni nos dejan vivir a gusto ¿tú cómo ves toda esta situación que está permeando en conflictos como los que estamos viviendo ahora en Guajara? Sí, lo que sucede es que tenemos una grave problemática como lo has expuesto pero todavía nos falta más ¡Ah, caray! ¡Claro que sí! Las reformas que se autorizaron ahora que está entrando en vigor por ejemplo la reforma fiscal resulta ser que ahora los asalariados tienen que declarar tienen que hacer su declaración vía internet los asalariados y cuando tú agarras y ves resulta ser que los asalariados lumpen el pueblo paga más impuestos que cualquier empresario Claro ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿es criminal la reforma fiscal? ¿No? Tenemos un grave problema con la 22 ¿Qué pasa con la 22? La estigmatizan En una cosa que no es una reforma educativa sino es una reforma laboral educativa Entonces, tenemos que dimensionar Pero decía que nos hace falta más Pues sí, en el momento en el que ya muchos negocios han ido cerrando ¿Por qué? Porque no pueden hacer su declaración y porque además la carga impositiva es salvaje Entonces, por eso digo que todavía nos falta más Pero estamos hoy metidos en un problema la inestabilidad del país Michoacán y en unas elecciones en Michoacán Guerrero Jalisco En Michoacán ¿Quién maneja las elecciones? ¿No? Los caballeros templarios Esos son los que manejan las elecciones Y la zona fronteriza Tamaulipas Entonces Ahora ¿Qué son los de la 22? ¿Los que van a hacer que naufrague el proceso electoral en el país? No La coordinadora no tiene ese poder Ni es la responsable Que eso es una cosa importante Se dice Es que la educación está así por los maestros No, 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 señor Ni la coordinadora Ni siquiera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Hoy con Juanito de la Torre ¿No? O sea El Juanito de Elvester Ni siquiera ellos son los responsables No, no, no Los responsables Sí Es la Secretaría de Educación Pública y el presidente ¿No? Así como tampoco De la corrupción de Pemex Los responsables son los trabajadores sindicalizados de Pemex ¿No? La corrupción Es Por Romero de Shams Y los que le antecedieron Y el gobierno Y el gobierno ¿Por qué? Porque Romero de Shams Nunca se pudo haber robado El dinero Las cantidades espantosas Que tiene de dinero Sin la colaboración del gobierno Que además De ahí sacaron para las campañas Acordémonos de El Pemex ¿No? Y que aquí en Oaxaca ¿De dónde ha sacado dinero? Desde Diódoro Este Hasta la fecha ¿Del Iepo? Sí Pero en la nómina Ahí van los funcionarios De gobierno Claro ¿Quién maneja el outsourcing De 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 la Este Del Iepo Actualmente Jorge Castillo Ah caray Entonces tenemos que dimensionar A qué punto Los maestros Son responsables Alfredo ¿Tú piensas que Lo que pretende el gobierno Cuando menos Los operadores Estos Perversos Políticos Es confrontar A los pobres Contra los pobres Es decir A los maestros Contra el pueblo de Oaxaca Y dejar libres Y en la impunidad A los verdaderos responsables De la corrupción De la ineficiencia Y de las complicidades Como son los políticos Y los funcionarios públicos Exactamente Exactamente Lo has concretado Perfectamente Eso es O sea De que Tú camina por el Por la ciudad Oye No Esos maestros Esos maestros Hay gente que Ya está dispuesta A ir a echar bala Sí Entonces Este es un logro Del gobierno Están enfrentando Al pueblo Contra los maestros Pobres contra pobres Dijeras Y no esa es La esencia del problema Ni ellos son Los responsables ¿Sí? Pedro ¿Cómo ves Esta situación En esos términos De confrontación A los que ha llevado? Coincido Totalmente Con nuestro Alfredo En el sentido De que Este Sí Se está llegando A ese nivel De crispación En el cual La población Está No razonando El fondo Del conflicto Sino Viendo Lo superficial Lo superficial Ah No tengo gasolina Pinches maestros Ah Que este Que ahorita No tengo transporte Sí Esos pinches maestros Llegan a ese nivel De 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 linchamiento Y de tratar De De satanizar Este movimiento Y no se pueden A reflexionar Cuando Les aumentaron El Este Los precios La gasolina Ahí no decían nada Ahí se quejaron Y lo pagaban Entonces Este Si hay un nivel De Mediático Que si está confrontando A la población Con la población Y desgraciadamente Este Los que vamos a quedar Atrapados Es la población Civil O sea Porque el gobierno Tan fácilmente Yo estoy haciendo mi labor De que se confronten Y mientras Utilizo O aprovecho Esa 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 Ingobernabilidad O esa situación De conflicto Para yo hacer Aprobar Leyes Autorizar Concesiones Y este Llevarme lo más Que pueda Y Y coincido También en el sentido De que esto es una Farsa electoral O sea Tanto dinero Que se gasta Para una Supuesta Democracia Que no existe Y que es Son imposiciones De partidos Decisiones De cúpula Y en la cual La población No tiene la capacidad De decidir Simplemente le dicen Tú vas a votar Por estos Aunque este haya matado Este saqueó Tu pueblo Este lucró Contigo Este te engañó Y este De alguna forma Pues este No saben Ni a dónde Lo pusieron Pero ahí está ¿Por quién? ¿Por eso vas a votar? ¿Y esa es nuestra democracia? Pues estamos jodidos Entonces digo Que si la verdad Nos hace falta Un poco más Este Ser Más sensibles En esa situación Analizar más de fondo Y no irnos con lo que Lo superficial Chingo y no tengo Agua Esos pinches maestros Ya nos jodieron Nos cerraron La nubecita Entonces eso No sino Analizar un poco más La problemática Y hacer Y fincarle responsabilidad A cada uno De los actores Porque Todos ellos Tienen una responsabilidad Fíjate Fíjate Cómo lo está manejando Por ejemplo Un periódico De ultraderecha Como es el periódico De reforma Señala En una nota De Sonia del Valle Que dice Que la coordinadora Nacional de trabajadores De la educación Exige al gobierno Federal Que le otorgue 4 mil 500 Plazas de maestros Para posteriormente Venderlas al mejor Postor Hasta en 300 mil pesos Fíjate Fíjate Que brutalidad De afirmación Porque una cosa Es decir Ellos no han exigido Estos Estos 4 mil 500 Plazas Diz que Para venderlas Ella está Suponiendo Que ellas Los venden ¿No? Pero ya lo da Como una afirmación Y fíjate Como la gente De la clase Media alta Que es la que lee Este periódico Se va con esa finta Y comienza a mandar Ya recaditos A través del Twitter Diciendo que los maestros Son los responsables De todos nuestros daños Y los políticos Y muchos de estos De estos mensajes Que a mí me han llegado Por vía Twitter Han sido O de esposas De políticos O de políticos Actuales ¿Verdad? Que yo sé Que son Verdaderos corruptos Y ellos acusan De corrupción A los maestros Hubo un caso Que fue a nivel nacional Que exhibieron Los cheques De un profesor Que ganaba No sé Más que el presidente De mil pesos Ajá Y este Y hubo una indignación Sí Esos pinches Más huevones Y eso ganan Y después ya cuando Entrevisto al maestro Me enseña el talonario Sí Esto es lo que me pagaron Porque me retuvieron Tantos meses De salario Entonces me lo pagaron Después como Este Ya Conjuntamente Sí Entonces tú Pues sí Pero cómo Se tergiversa Un hecho Y la población Cómo se queda Acordémonos Acordémonos De luz y fuerza Cómo estigmatizaron Al sindicato mexicano De electricistas Cuando Tronaron a luz y fuerza En el sexenio de Calderón No, no Nefastos Ganan demasiado Es una pobredad Bueno Vamos a resolverlo Los vamos a quitar Y mañana ya Todo el mundo Paga menos luz ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno pues simplemente Que la fibra La fibra óptica Que tenía El sindicato mexicano De electricistas Ahora la tiene Televisa Televisa Pagan más del doble De lo que pagaban antes Con un servicio pésimo Entonces Ahí podemos ver Que la situación De luz y fuerza Que ni era la solución Ni era el problema De De este De esta De esta famosa Este expropiación Bueno Yo pienso Que hay una Situación Realmente De análisis Que todos Tenemos que reflexionar Sobre lo que está sucediendo No nada más Irnos Por una parte Visceral Emocional Decir Los maestros Son culpables De todo No Los maestros Por supuesto Tienen una culpa Y fundamentalmente Tienen una culpa A sus dirigentes En la forma Que operan A veces Muchas de sus Transas Y negociaciones Pero Los maestros No son los culpables De la tragedia Que estamos viviendo Los culpables Los tenemos En los partidos políticos Los culpables Los tenemos En los gobiernos Estatal, federal, etc Y los culpables También somos nosotros Cuando nos quedamos Callados Y no analizamos Vamos a un corte Y regresamos con más Tengo que ver ¡Suscríbete pronto! ¡Suscríbete! Tró calling